Pero la policía metropolitana y el propio ministro de defensa aseguran tener información según la cual el movimiento ya está infiltrado por las FARC. Felipe Romero. Silvia, el comandante de la policía de Bogotá admitió que hace tiempo sus investigadores están recogiendo información sobre ese grupo y que está preparado para usar la fuerza, aunque advirtió que lo haría racionalmente. El comandante de la policía metropolitana de Bogotá aseguró tener suficiente información que probaría que la guerrilla va a infiltrarse en la marcha del próximo lunes. Hay informaciones de que la guerrilla, concretamente el grupo narcoguerrillero de las FARC, quiere infiltrar la marcha. También dijo que la fuerza pública viene haciendo un trabajo minucioso de inteligencia para evitar la presencia de subversivos en la movilización. Ese trabajo de verificación de cara a las informaciones que existen se viene haciendo hace algunos días. Por su parte, el secretario de gobierno de Bogotá sostiene que el distrito garantizará el derecho a la ciudadanía a marchar, pero no tolerará bloqueos ni ataques al sistema Transmilenio. El gobierno distrital ofrece plenas garantías para la realización de esta marcha. El gobierno distrital advierte que no se tolera ningún tipo de hecho violento de bloqueos o sabotajes al sistema de transporte masivo. En ese sentido, el general Martínez aclaró que 3.000 uniformados están listos para evitar cualquier clase de disturbios. La ley faculta a la Policía Nacional para utilizar la fuerza en caso de ser necesario y que ese uso de fuerza debe ser racional y limitado. 21.000 hombres que entramos en alistamiento de primer grado a partir de mañana a las 06 horas, vamos a estar garantizando la seguridad. Se espera que el lunes marcien hacia la Plaza de Bolívar alrededor de 30.000 personas. Se espera que el lunes marcien hacia la Plaza de Bolívar alrededor de 30.000 personas.